2, 1 4, a ver si te calmas y aprendes moraleja, esto se refleja, oye las mujeres de ti se alejan, a mi se acercan, porque soy experto en comerme almejas, sabes que te explico y al final eres una puta mierda y entonces soy el mito, sabes que te pasa te derrito, las mujeres se alejan del lobo porque son gorderitos. Oh vale, que bueno eres idiota, estás tan gordo que del mundo cambias trayectoria, la verdad que te dejo idiota eres un mito por dejar al McDonald's en jodida bancarrota, si sabes por qué tengo carta blanca, en contenedor, contenedor es tu casa, sabes que te pasa yo soy gordo me da igual a tu madre también me da igual entonces pues genial. Bueno y la temática donde coño está, en tenedor con lo que sueles pinchar, la verdad que eso me flipa, pinchas con tenedor y por las noches jeringuillas que heroína. Vale mira sabes que te pasa ya no es mágica y tu puta mierda la verdad ya no es romántica, tenedor va de restaurante y este contrincante parece que no sabe de semántica. Loco, eres un iluso, a ti te uso, al final yo paso y no me rehuso, este es mi calibre, yo tengo el calibre, yo tengo la libertad de verdad, tú la libertad de ayuso. Bueno luego te vas a tomar una cerveza a un bar, puto borracho que más da, la verdad que no me gana este Mel, va de rap 90 y me rehuso fan de la Noel. Vale yo no te gano a ti, me gano a mi, soy mejor que yo y entonces loco te parto un dos, sabes que te pasa hijo de puta y te lo explico un dos, que como me vuelvas a gritar te comes el puto altavoz. Es que te relaja tu inflón, que la coca no te hace mucho mejor, mira la cara que pone este puto borracho de inflón, eso pasa por rebuscar de tu padre y su cajón. Al final yo paso y te lo explico, no te es madre compadre, yo tenía un colega que le gustaba la zafa y solo le encantaba el amor de su madre. Te jodes hermano y te rajas por tus complejos, me parece bien que a tu colega lo mires de lejos, pero no lo llames colega, hijo de puta es un espejo. Una vez más mata la codicia, yo moriré y no será por avaricia, lo que hacen son cicatrices ahora, son mil caricias. Te cicatritas, hermano, para mostrar tu dolor De verdad que llamas la atención, Manin, hermano Que es lo siguiente, que te guste Harley Quinn No sé qué ver, no soy un fricazo Hermano, yo le traigo a los tazos Saben que te mata mucho, díganme capir Y si vamos por aquí te caerán a mis machetazos La verdad que no me rayo De que eres un rapero y tan solo eres un tocayo Yo en el patio jugaba a los tazos Mientras tú veías a tu padre de pincharse su caballo Por favor, un aplauso, un aplauso fuerte, por favor Me cago en la puta Jurado 3, 2, 1 Gracias, gracias En mi tongo, bueno, amestable Tacoño Tienen que caer para saber que está lloviendo Ya por eso pierdes Directa ¿Cuánto es? Alguien te da guapo ¡No! Tengo una nota que me mató con mi betón. ¡No, no! Es una parada. No sé a estarse, cabrón. ¡Toma que no! ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¡Dos, uno! Ey yo, la verdad que tú eres un puto plebeyo y te voy a asesinar solo por ello. Has pedido agua, me parece bien plebeyo. Ya tienes la coroba y el camello. Vale, al final yo paso sin normal. ¿Y sabes qué te pasa? A ti te dará un ictus. Tú eres el plebeyo y no eres súper bello. Entonces la corona no es por el puto coronavirus. Es que te calles, la verdad, te mojo en aceite. Eres una mierda, te mando pa' la leite. Mi abuela tuvo un ictus y aún así la quería y no me recordaba aunque tuviese el Alzheimer. ¿Sabes qué te pasa, loco? Te lo explico, ya está. Porque eres una mierda y vives en cuento de hadas. A mi familia le han pasado muchas cosas desgraciadas. Pero no lo cuento aquí porque es mi puta vida privada. Él me parece bien que fuera tu familia. En primera ronda, hermano, tú te quedas. La verdad que a tu familia le han pasado muchas putadas. Pero que sepas la primera y grande se llama Pau Esteban. ¡Sí! ¡Loco, pero ahora es el mejor! Y sabes qué te pasa. Tú me la presta ajena. ¡Eres súper subnormal! ¡Ay, que mi abuela! Por favor, pasadme porque soy malo y doy mucha pena. Bueno, tú tampoco eres mucho mejor. Ya vas a dar toda la pena, cabrón. Mentira. Yo hablo de mi abuela, ¿sabes por qué, bro? Porque se muera y yo la llevo siempre dentro del corazón. Vale, muy bien. Loco, me encanta tu emoción. Tú dices que es mejor como la exhibición. La escrita y después otra ya, puto cabrón. Antes eran tres, cuatro y ahora quieres dos. ¡Quieres tres! ¡Porque estoy lleno! ¡Quieres vos! ¡Quieres vos! ¡Quieres vos! ¡Quieres vos! ¡Quieres vos! Te flipas, eh. O sea... ¡Juradero! ¡Juradero! ¡Tres, dos, uno! Doble M se lo llevan. ¡Arriba esta palabra! ¡Gracias! ¡Gracias!